Bueno, vámonos al otro lado del estudio, está listo Zulaika en Peinados para Niña y Pati, vámonos. Gracias, gracias, estoy aquí con Pati Peña, una sección muy bonita, a mí me encanta la sección que se llama Peinados para Niñas. Pati, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí ya a punto de que llegue nuestra Navidad. Les traigo peinados, aquí traigo dos duendes. ¿Qué vamos a ver hoy? Ahora vamos a ver peinados para esta noche buena. Aquí les traje algo muy sencillo, hay mamás que dicen, no, pues es que a lo mejor no alcanzo. Claro que alcanzan a peinarlas y quedan muy contentas, no hay pretextos y aparte algo muy lindo, que las niñas cambian mucho peinadas. Aquí les traigo algo muy fácil, ella viene de duende y lo que hice, vean qué hermoso, hice como si fuera dos arbolitos de Navidad. Prácticamente son dos picos, es un triángulo, está muy sencillo, exactamente, hice, a ver, no sé si ven aquí, vean, es un pico. Es como un arbolito ahí. Ajá, hice un triángulo, manejé lo que nos sobró de nuestro triángulo, hice una trenza y volví a agarrar otro triángulo para que sacáramos nuestro árbol de Navidad. Y aquí trabajé dos árboles de Navidad, como quien dice dos árboles de Navidad, que son dos triángulos. Dos árboles en la parte de arriba. Exactamente, hice un zig zag y trabajé dos coletas. Yo aquí pudiera haber trabajado más ligas, dos ligas, dos ligas, dos ligas, pero como ella tiene el cabello muy chinito, quise dejarle sus chinos. Entonces, vean que en sencillo, le manejé dos, o para que puedan lucir sus chinos. Para que se canse de los cabellos. Con esta niña, con Renata, lo que hice fue, también lo tiene muy lindo su cabello. Aquí manejé una red, hice un círculo. Sí es muy importante que siempre trabajen con gel, ya habíamos platicado el gel de linaza. Sí, sí, sí. Gel de linaza, tú lo puedes hacer también, ¿no? Sí, de hecho yo lo tengo a la venta. Ok. El gel de linaza, y lo que voy a hacer aquí es trabajar dos ligas. Muy bien. Y voy a meter aquí exactamente lo que son nuestras dos liguitas. O sea, de la red que estás formando agarras dos. Exacto, agarré mitad de mi lado derecho y mitad de mi lado izquierdo. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Dos liguitas. Igual. Vuelvo a agarrar mis dos ligas. Muy bien. Para que estas dos ligas nos puedan exactamente, pues ahora sí que nos, si se le llega a reventar una liga, ya tenemos dos. Oye, el efecto que está haciendo es como si fueran lucecitas. Exacto, queda como, se llama red. De hecho, a su cuenta que es un círculo con red. Muy bien. ¿Qué hice aquí? Aquí ya nada más trabajé nada más una red. Muy bien. Yo pudiera trabajar y ponerle otra red, pero realmente el cabello no es tan, si ya le meto otra red, ya no va a lucir. Ya no va a lucir. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar una liga gruesa, hay varios tipos de liguita. Yo voy a agarrar aquí una liga gruesa. Y unes toda la red. Lo voy a unir toda mi red, que en este caso sería aquí. Hasta abajo, ¿verdad? Todo. O sea, que quede bien pegadito. Todo lo que es mi coleta. Ok. Aquí voy a agarrar aquí y lo que voy a hacer es, fíjate lo que voy a hacer, le voy a dar una vuelta. Una vuelta a lo que sobró. Una vuelta a lo que sobra. ¿Por qué voy a agarrarle todo el cabello? Para que luzca, para que luzca nuestra red y luzca lo que hicimos. Muy bien, excelente. O sea, aquí, ¿y qué voy a hacer aquí? No me gustaría ponerle mucho pasador para que a la niña no le estorbe. Entonces, voy a agarrar una liga negra. Muy bien. Agarro una liga negra y voy a poner mi liguita. Lo vas a unir. Y lo voy a unir. Y listo. A lo mejor sí le voy a meter aquí un pasador, pues para no tener el riesgo de que se vaya a deshacer. Muy bien. Pero normalmente no se deshace. Ahí está. ¿Tus teléfonos cómo te contactan? Estamos exactamente en los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Es 18, 11, 22, 76. Llámenos. Tenemos este 24 peinados desde las 9 de la mañana. Trenzas peinados, peinados para niñas. Voy a estar de 9 a 4. Que me llamen. Muy bien. Hacen la cita. Llámenos. Tenemos muchas promociones para el año que entra. Y digan que nos vieron de arriba, corazones. Vámonos un corto y te regresamos. Gracias, Pati. Feliz Navidad.